Morito, pitito, del nombre Virulín, ha revuelto con la sal, la sal y el perejil, perejil, don, don, perejil, don, don, las armas son. Del nombre Virulín, del nombre Virulón, al tío Tomasón le gusta el perejil, en invierno y en abril, mas con la condición, perejil, don, don, perejil, don, don, la condición, que llene el perejil, la boca de un lechón. Se ufana Melito, un vago del lugar, en jamás ni a niscatar, mas cuando no le ven perejil, don, don, perejil, don, don, el rebolón. Se sopla sin chistar, tres frascos de chinchón, morito, pitito, del nombre Virulín, ha revuelto con la sal, la sal y el perejil, perejil, don, don, perejil, don, don, las armas son. Del nombre Virulín, del nombre Virulón. El primer Virulín, del nombre Virulín, del nombre Virulín, del nombre Virulín, del nombre Virulín, pleno, pen y đếnas señales,